Esta es la carrera sexta, con calle 14, al fondo está la calle 15, también está acordonada, allá al fondo está acordonada, está la policía, están llevando a cabo el control respectivo. Si no tiene pasaporte sanitario, si no tiene pico y cédula, no insista que no lo van a dejar pasar. Informando para Full Cali, el día de hoy.